Amigos de Pasión por Motor TV, el día de hoy les tenemos una revisión más, en este caso en escala 1.24 Willy nos está presentando a partir de este año 2013 un nuevo modelo de la línea Land Rover en este caso la línea más lujosa que es Range Rover, el modelo Evoque en su carrocería de tres puertas el modelo es un molde completamente nuevo y hablando en general del modelo real digamos el modelo hecho por la marca inglesa pues es el más exitoso de los últimos tiempos en este caso ya bajo la administración de la marca Indutata curioso que ahora sí que una para muchos que no están entendidos bueno Land Rover formaba parte del grupo Ford, el Premier Automotive la gama de autos de lujo de la marca Ford y bueno pues debido a problemas financieros pues bueno la Ford vendió lo que fue Land Rover y en este caso recayó dentro de una marca de origen indio la marca pues Land Rover ahora sí que se han de haber arrepentido de alguna manera los de Ford ya que los productos que han estado sacando últimamente pues han tenido bastante éxito y tenemos en este caso la Ranch Rover este modelo fue presentado a finales del año 2011 ya en su modelo definitivo ya que previamente habían presentado un concepto que se llamaba LRX que era prácticamente el mismo modelo con leves toques para hacerlo futurista pero bueno ya el modelo disponible ha sido a partir del año 2011 ya como modelo 2012 tiene de origen motores diésel y gasolina en el caso del diésel es un 2.2 litros de casi 150 caballos y el de gasolina es un 2 litros turbo con casi 240 concentrándonos en el modelo en miniatura tenemos que Willy a principios de año nos enteramos que había tenido algunos conflictos y estaba, tenía algunos digamos problemas de distribución y disponibilidad la marca a pesar de que, bueno, han estado sacando muy buenos productos como ustedes han visto en las revisiones que hemos hecho en algunas otras ocasiones a los productos de la marca Willy en este caso Willy está cambiando sus empaques ahora ya incluyen lo que es la frase Next Model sobre todo en los modelos de reciente factura estamos teniendo lo que son, además de esta Land Rover tenemos algunos Aston Martin, Porches, BMW ya dentro de la gama nueva aparentemente dentro de una nueva administración que ya es la que lleva la marca Willy y en este caso, pues bueno, pensábamos que iban a bajar en algún momento la calidad y no ha sido así afortunadamente la marca ha mantenido lo que es el nivel de producto a pesar de los cambios que luego muchas veces llegábamos a ver en otras marcas y bueno, tenemos lo que han continuado teniendo lo que es la buena pinta de chura en el producto ya terminado tenemos lo que es apertura de cofre y puertas que en esta escala 1.24 es lo más común en este caso, Willy está fabricándonos el producto con muy buena calidad como ya nos tenía acostumbrados también tenemos apertura de puerta y cofre como sucedía en toda la escala 1.24 de Willy lo que es cajuela no tiene apertura de esa parte pero la verdad ni hace falta ya que los detalles que tenemos presentes pues son muy elaborados continúan con su buen hacer en cuanto a múltiples piezas tanto en el motor como en el interior no estamos viendo el tipo de calidad que en otras marcas están manejando que se han reducido por cuestiones de costo el producto pues está muy bien terminado tenemos varias piezas en el motor aunque son los modelos más modernos les recordamos, ya prácticamente tenemos puras planchas de plástico que tapan el resto del motor abajo y en este caso pues bueno a pesar de eso siguen reproduciendo esas piezas de manera independiente inclusive le siguen colocando toques de pintura para diferenciar ciertos elementos algunos tapones el interior pues bueno viene bien detallado con pinturas también que se mueran lo que son piezas de aluminio que también en el modelo original están disponibles y en este caso particular bueno tenemos un techo tipo cristal bien reproducido como lo podemos ver aquí en la imagen y es ahora sí que una calidad muy prácticamente soberbia para hacer una escala 1.24 el chasis pues bueno viene un poquito más más sencillo pero no deja de ser este bien detallado en este caso tenemos lo que es las suspensiones en la parte de atrás bien elaboradas ahora sí que es un tipo de suspensión independiente del frente y de atrás algunos detallitos tal vez de pintura les vendrían muy bien y viene incluyendo lo que ya nos tenía acostumbrados Willy la fecha de producción del modelo con una calcomanía que es algo que prácticamente nadie más hace ni siquiera las marcas máscaras lo hemos visto que suceda esto y estamos hablando de un producto que es de precio mínimo a comparación de algunas otras de algunas otras marcas el producto es muy bueno se los recomendamos es a escala correcta no está ni sobredimensionado ni enano está en su punto como debe de ser no está ni en su punto 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 Gracias por ver el video.